Esta tostado, esta tostado, esta tostado, esta tostado, esta tostado, esta tostado, un pila de cuarto y nunca he paqueteado. Vamos para esta prendida, mi hermano, yo estoy tostado, nosotros compramos cacho, yo nunca fui a water, te paletamos con este número de lao y a ti te dejamos con Bogotábo arrancado. Ya, lo loco, pero yo no sabía que tú estabas tan moderno así, mira. Y pasa que yo te diga impreso, ahorita, ¿y qué te va a ajustar? Eh, esto no me va a ajustar, es la mujer mía, si sabe esto. Bueno, esos son problemas tuyos, viejo. ¿Qué es lo que, viejo? Oye, este. ¿Qué es lo que, viejo? Péngalo, mira, ¿y tú sabes? ¿Dónde te pelaste ayer? Oye, yo en la semana completa. Este seguimiento está completo aquí. Nada, pues pongas en la vaina ahí, entonces. Ay, ay, viejo. ¿Y a qué hora te lo cierran? ¿A las siete? Ah, no, a las dos se lo voy a ir aquí. Ocho. ¿Qué es lo que vio? ¿Te falta mucho? No, yo estamos terminando, pasa. Ah, pues, tómate tu tiempo, que me estás agotando la vaina. No, 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 hay tiempo adecuado, pues yo me quiero sentir así. No, 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 me quiero sentir bien bonito. Entonces, tú no me estás viendo a mí. Espérense, espérense, espérense. Aguante su turno, que yo llegué el primero y estoy pagando mi cuarto también, como usted. Llega. Ya, lo único malo que no se ha aprendido de aquí. El paso es que vuelve todos los días a pagar. No, no, me vuelve todos los días porque aquí te paramos con la puerta de aire. ¿Con la puerta de aire? Claro. No, 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 no. Aguantea también. Eh, mañana tengo una actividad. Pa venías a darme los frescositos. A primera hora, ¿te oírte aquí oírte? Ahora que siempre, estamos aquí y el trato va a seguir igual o quizá mejor. Ah, yo vengo mañana entonces. Atiéndame. Claro. Yo me vaig mucho aquí porque estoy quedando medio cálido. Claro. Rómpame, rómame, que tengo frío. Después está bien de cuatro ahora. Pero terminamos ahí contigo, puse a que tu viniste ayer y ya tenemos que hacer tantas cosas. Pero ponte una musiquita ahí para hacer pedida. ¿La música? Claro. ¿Y cuánto es lo tuyo? Dos mil también. ¡Vaya con Dios Jesucristo! Dale, 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 que me siento incómodo. Quiero gastar dinero en verdad, en verdad. Pero ve mi amor, pelate aquí, que te vamos a dar un trato bueno. Te vamos a tratar muy bien papi, ven. Vamos arriba, pedazo de bombón. Mi amor, ven. Que aquí te tratamos como un rey, como lo que tú eres. ¿Qué te vas a hacer, mon bro? Dame la una o la dos, nunca la tres. Ay, pero que más gusteo. Un rey, dale, si te ofreces con el ovello, para el testeo, para la cuarenta y dos vamos. Solo vamos así, solo por otro lado, que me gusta, ganaste esa propina. que son mujeres especializadas ¿Estamos ready ahí ya? Si mismo, no me gusta Eh, dos mil pesos ¿Cuánto? Dos mil Bueno, se lo han ganado Solo que uno trabaja con calidad Se lo hay Y si, jajale, tengo una propinaza Quinientos para cada una Repártanselo Eh, ¿lo vemos la otra semana? Si queremos, güey Miserable Sobando y sobando Atrás de 500 pesos Viejo, dime ¿Cuánto hay que pagar Para que estas mujeres Pueden a un domicilio en su casa? No tenemos ese servicio Todavía a domicilio Pero pronto ¿Pronto? Ponme claro, viejo Que aquí los cuartos Los tiramos para arriba En el puente a las 17 Somos ricos de por vida Saludos ¿Cuánto hay aquí los cuantos hijos? Usted está aquí en tu y no ahora Cuéntese ahí Muchas gracias Mira tú, flaquito ¿Tú traes el suficiente El billete aquí para gastar? Vamos a ver el padre de viejo Que yo vine para acá Para hacer mi cerquillo No, viejo Porque aquí hacen el cerquillo Y te pegan la gran hoja Para que te clarice Bro, ya terminamos Ya Viejo, oye Yo tengo tanto dinero ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes de quién yo soy yo? ¿De qué? De Juquintino Que vende este en el parque ¿Tú sabes qué? Que siempre un hijo Que se vuelve rico, viejo Hasta vendiendo kit Igual que el canal niño Tres mil, bro Tres mil, bro Eso no corría nada, viejo Vale, yo tremía ahí Mira tú, pedazo de carne Tienen que venir así Ver con chavos, oíte No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué le hacemos? El cerquillo Y... Me... Me aquí a los lados Me damos un poquito ¿Deme la la voy Esta mujer ya de ahí? Tú era él Lo que iba a pasar Venga, está ahí Para la vez que subistele arriba Tranquila Que es tu servicio garantizado ¿Garantizado? Yo lo que le garantizo Que me lo pueda llevar Y pues lo moño a él Uy, pues Vente 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 Ay, pues esta mujer y yo Gracias por ver el video.